Como si no bastase con lo que se vive, con lo que se hace Como si no supiese que existiese un final y un desenlace Como si estuviera dentro y fuera de este envase De sentir el universo en estas bases Con la libertad de los días en que no había clase Invoco a las musas vestidos de traje Soy mi propio partener, mi propio bartender No tenés que entender, sino desentender Para entenderme, ay si pudieses verme Entre estas insondables ruedas inertes Que danzan para mi deleite Ungido con aceite de prados vígenes Mirando las vibraciones que sutilmente asunen Y nos hace seres tan comunes Transeúntes imprudentes entre la vida y la muerte Condenados a confiar en la suerte Azorados impotentes, incapaces de distinguir Debido a tanto sufrir Los suplicios y propedios del imperio del misterio Que amerizó cuando el sol se puso Sobre las aguas que viven lejos Un legado de dolor en medio de este paraíso Humectando con sopor todo lo que alcanza Con su hechizo Todo lo que alcanza con su hechizo Como si no bastase con lo que se vive Con lo que se hace Como si no supiese que existiese Un final y un desenlace Como si estuviera dentro y fuera de este envase Es sentir el universo en estas fases En estas frases En estas fases 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 En estas fases